Jardinera ¿De qué me vale esta vida que yo llevo? Sin un cariño toda mi alma es un lamento ¿De qué me vale esta vida que yo llevo? Sin un cariño toda mi alma es un lamento Por favor dame la ternura de tus labios El fulgor de tu mirada para sentir un aliento Seré dichoso si me estrechas en tus brazos Si me aprisionas un rato en el calor de tu pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué me vale esta vida que yo llevo? Sin un cariño toda mi alma es un lamento Por favor dame la ternura de tus labios El fulgor de tu mirada para sentir un aliento Seré dichoso si me estrechas en tus brazos Y me aprisionas un rato en el calor de tu pecho Y me aprisionas un rato en el calor de tu pecho Y me aprisionas un rato en el calor de tu pecho Y me aprisionas un rato en el calor de tu pecho Y me aprisionas un rato en el calor de tu pecho